Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo De la croix, mamá, mamá, mamá Por tantas mamas Todas las mamas Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix Mamá, 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 mamá Por tantas mamas Todas las mamas Mamá, 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 mam De ellas no habría humanidad, ni habría belleza, y lo sabes bien. Loro, escúchame. Loro, escúchame.